¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, vuestro programa de cocina de referencia. Y hoy, mirad, nos ponemos de tiros largos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer de primero algo que en los años 80 era símbolo de clase, de estilo. Para los días de fiesta, bienvenidos a un día de fiesta en La Pera Limonera. Además, viajamos a los 80, que ya sabéis que es un tema recurrente que nos encanta visitar de vez en cuando. Cierto, somos unos nostálgicos en el fondo. Sí, y qué mejor visitar los 80. Además, me dejaste un apunte por ahí hace tiempo y yo lo recogí. ¿El del cóctel? El del cóctel de marisco. Fue de amigas. Sí, sí, sí. Así que con una presentación actualizada, unos ingredientes actualizados, pero vamos a hacer ese pedazo de cóctel de marisco. Pero esperad que luego no abandonamos los años 80, porque es que lo vamos a recuperar de verdad, yo creo que uno de los grandes postres míticos de aquella década, los profiteroles. Efectivamente, profiteroles con nata, chocolatito fundido, admite muchas variantes. Pero vamos a aprender a hacer esa masa que tiene su intríngulis, que decía aquel. Pues bueno, de momento vamos a ponernos en situación, vamos a imaginar una recepción, una cena de gala. Sí, de embajadores. Eso es. Y vamos a hacer ese cóctel de gambas, que a ver qué es lo que lleva, además de gambas, claro. Claro que sí. Al final tiene que ser un compendio de mariscos, de productos de frutidimare. Eso es. Y tenemos por aquí. Mejillones, que ya están cocidos, y pulpo, que ya está cocido. Por aquí tenemos la sección, que ya está cocinada. Nos falta de cocinar las gambas y los langostinos, que vamos a aprender, además, a hacer para que queden bien jugositos. Le pondremos dos huevos duros. Eso es opcional, pero a mí ese toque me encantaba. Le da un plus. Lechuga romana, aguacate. Aquí ponemos el toque del kaki, que también es algo novedoso, por eso se suele hacer con piña. Pero a mí la piña me chirría un poco. Entonces vamos a poner kaki, que tiene un sabor mucho más amable. Cebollita morada. Y luego vamos a hacer una salsa rosa con, muy ligera, un poquito diferente, con partes más o menos iguales, quizá un poquito más de yogur que de mayonesa, para aligerar, cuatro cucharadas pequeñitas de un buen ketchup, tabasco, zumo de dos limones, y con eso tenemos ojito a un pedazo de cóctel de marisco. Vamos a hacer un cóctel de marisco, pero además premium. ¿Verdad? Que nos lo hemos propuesto. Pues vamos a comenzar con la elaboración. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es cocinar lo que nos falta de cocinar, porque hemos dicho mejillones ya están cocidos y la pata de pulpo también. Eso revisado. Claro que sí. Vamos con el huevo duro. Lo que vamos a hacer es cocer el huevo duro, como siempre, dejando la yema jugosa. ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo hemos dicho muchas veces, pero una más. One more time. No es problema. No es problema porque el resultado merece tanto la pena. Ya lo creo que sí. Que os lo digo de verdad. Os lo digo por experiencia propia. Esto es así. Ponemos dos huevos sumergidos ahí en el agüita hirviendo y los cocemos desde que levanta el hervor el agua y con un hervor no demasiado fuerte, es decir, un burbujeo leve, 10 minutos. 10 minutos de reloj y pasamos agua con hielo para cortar la cocción. Muy bien, correcto. Muy bien. Por otra parte, tenemos aquí otra olla con agua a punto de hervir. Subimos el fuego para que hirva y ya la tenemos. Claro que sí. Vamos a poner sal al agua donde cocemos el marisco. Si te fijas, buen pellizco de sal. Hombre, sí. Claro, es que el agua... Generoso. Hay que tener en cuenta muchas veces que con el agua no vas a hacer una sopa. Entonces el agua no te la comes. Lo que te comes es el langostino o lo que fuertes. O la patata incluso. Y más en este caso. Sí. Que es un poco el toque que le da el sabor, ¿no? Con lo cual, el agua tiene que estar un pelín sabrosa para que el alimento quede en su punto justo de sal. Vale. Muy bien. Y también le ponemos... Convencida estoy. Un buen pellizco de sal. Ahí está. Anda. Al agua con hielo. Perfecto. Le damos un meneíto con la varilla y así... Oye, que estaba yo pensando que el cóctel de gambas también fue mucho tiempo uno de los entrantes o primeros típicos en los menús de bodas. También los entremeses, el cóctel de gambas... Ojo, efectivamente. Todos esos clásicos. Oye. Ojo, ojo, las BBC. Las comuniones, bodas y bautizos. Efectivamente. En los 80, incluso principios de los 90, si era de calidad, tenía que tener en algún momento el cóctel de gambas y el sorbete de limón. Efectivamente, para romper el sabor. También es verdad que ha pervivido, ¿ves? Sí, el sorbete ha pervivido. Está todavía entre nosotros. Se han introducido nuevos sabores, ya no es el de limón, sino que puede ser de mandarina, de pomelo, de cosas así. Sí, sí, pero ahí está. El cóctel ya no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Pues hay que luchar por recuperarlo de vez en cuando porque es maravilloso, está súper rico. Bueno, ya nos hierve por aquí el agua. Fijaos el hervor de los huevos. Vamos a bajar un poquito. Y por aquí. A ver. Nos hierve el agua. Vamos a prender a cocer el marisco. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir las gambas y los langostinos. Apagamos el fuego. Ya está. Simplemente ha sido levantar el hervor. Semitapamos y contamos tres minutitos. Vale. En tres minutos sacamos uno, refrescamos y miramos si está cocido. Suele andar alrededor de tres o cuatro minutos. Depende un poco de cuánta cantidad de marisco has metido que baja la temperatura. Y no habrá diferencia entre gambas y langostino, ¿no? No, van a la par. No, van a la par. Exactamente. Entonces, tres minutitos, sacamos agua con hielo. Habrá que comerse uno, a ver si está hecho. Vaya, qué contrariedad. Muy bien, ahí tenemos los huevos duros súper jugosos. Casi se han quedado un mollet, a puntito, a puntito. La yema semilíquida. Como nos gusta. Y las gambas y los langostinos ya están cocidos en su punto justo. Entonces, Aitana, si te parece... Dime. Vamos a pelarlos y vamos a dejar en uno de ellos, solo en uno, la colita, porque ese será el que usemos de decoración, ¿vale? Uno lo dejaremos más cuqui con la colita, pero el resto hay que pelarlos enteros. Desechamos cabeza y cáscaras, ¿vale? Muy bien. Creo que he captado el mensaje. Muy bien. Y por aquí tenemos... Vamos a hacer nuestro alivio. Muy bien. Por aquí, yogur y mayonesa. ¿Qué es lo que conseguimos haciendo estas dos mezclas? Pues simplemente aligeramos muchísimo. La mayonesa es una salsa, bueno, pues que tiende a quedar un poquito pesada, entonces mezclándola con un buen yogur, y fundamental que sea un buen yogur, que parece una tontada, lo decimos, hombre, claro, no vas a usar uno malo. Es que se nota mucho la diferencia. La acidez de un mal yogur se come el sabor de todo. Pero en esto también ha habido tendencia, ¿eh? Porque el yogur antes tampoco se estilaba o sí, siempre se ha estilado. No, a ver, en la salsa yo creo que es influencia asiática. Eso. Se usa mucho yogur y la verdad es que queda mucho más ligero. A mí me gusta más, de hecho, ¿eh? Sí, y la verdad es que mezclando las dos partes tenemos lo mejor de cada una, el sabor tan meloso de la mayonesa y la ligereza del yogur. Mezclamos y le vamos a poner aceite de oliva virgen extra, emulsionamos un poquito y con esto le damos un toque casero. Muy bien. Un golpecito de sal para el yogur, pimienta negra, ahí está. Y aunque tenga un poquito de acidez el yogur en este caso, no pasa nada porque tenemos aquí a nuestro amigo el ketchup. ¿Qué le va a dar ahí el toquecito? Bueno, con su toquecito el luce. Bueno, es que ¿qué sería del cóctel de marisco sin su salsa rosa? Ahí está. Es que van unidos, van a la par. Claro, es una versión de la salsa rosa, pero fíjate el toquecito que le da. Que alguna vez la hemos hecho con tomate frito, que también nos gusta y también es una opción muy válida. Muy bien, mezclamos. Habitualmente también se le suele poner un poquito de picante y en este caso no va a ser menos, unas gotas de tabasco. Madre mía, qué bueno va a estar esto. Perfecto. Y por último, en vez de la naranja, que es lo más habitual en este caso, vamos a ponerle zumo de limón. Un poquito de zumo de limón, simplemente. Unas gotas, no hace falta complicarlo mucho, pero unas goticas de zumo de limón. Le vendrá bien ese toque cítrico. Sí, mucho. Va a aromatizar muchísimo. Ahí está. Con la mano para que no caiga ni una pepita ni media. Y ya lo tenemos. Muy bien. Nuestra salsa está terminada. Como ha salido tanto zumo con medio, nos vale. Mezclamos bien. Ahí, perfecto. Y esta salsa nos valdría, bueno, simplemente ahora podríamos coger tranquilamente esas gambas y esos langostinos. Ay, no me lo digas, que lo llevo pensando ya desde hace un rato, pero no, no lo voy a hacer. Hay que aguantar. Que es que últimamente, de verdad, se nos ven todos los programas. Menear el bigote, pero eso es una señal, Aitana, eso es fantástico. Pero no puede ser esto. Es que yo ya tengo antecedentes. Que yo ya trabajé en un programa en el que básicamente meneaba el bigote y viajaba. Bueno, pues es un arte. Déjate, déjate. Para empezar hay que hacerlo con la boca cerrada. Que es algo importante. Oye, ¿cómo está esto? Buenísimo, ¿no? Me va a costar seguir porque estoy salivando ahora a mares. Pues nada, tómate tu tiempo. Oh, qué rico, qué maravilla. Muy bien. Ay, Dios mío. Reservamos esta salsa en la nevera para que esté bien fresquita, que es como la queremos, para alinear los langostinos, las gambas, etc. Y mientras tanto, nos quedamos ya con el trabajo de cuchillo, que no es demasiado. Tenemos por aquí, clásicos, la lechuga romana y el kaki. Luego hemos puesto cebolla morada, que nos gusta más para este plato que la blanca. Y el kaki en vez de la fruta que se le suele poner, que hemos dicho que era la piña. Uy, uy, no somos de piña, hemos llegado a esa conclusión. En la pizza, por supuesto que no. Pero en muchos sitios, por ejemplo, en la ensalada, es verdad que tiene un toque tan dulzón. Sí, sobre todo que tiene un sabor que se apodera. Sí, eso es, eso es. Entonces preferimos frutas más amables. La lechuga, que siempre soy muy amigo de cortar la mano en este caso. Que esa sí que es amable, la lechuga. En este caso a cuchillito, ¿vale? Mucho mejor, mucho más cómoda para comer luego, de esta manera. Tenemos por aquí también el aguacate y el kaki en último lugar, que se oxidan. Y luego tenemos el pulpo y los mejillones. Los mejillones están tan chulos que yo creo que los voy a dejar tal que así. Y en cada ración de cóctel de marisco ponemos uno. Si acaso lo partimos por la mitad porque hay algún hermoso. Vale. Y por aquí, cebollita morada en juliana. Vamos a cortar en dos. Trabajito bueno. Eso es, y cortamos bien finito. Seguro que el emplatado también es ochentero, ¿no? No defraudarás, ¿no? Sí, 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 va a ser... Porque, a ver, o sea, las presentaciones en los ochenta eran un derroche. Gala de embajadores, no vamos a usar la piña que se usaba antes, ¿te acuerdas? Que era una piña vaciada, una piña baby, ya en los días de fiesta. Sí, sí, sí. Y entonces llenabas esa piña baby, un poco al estilo de los helados que había antes, ¿te acuerdas? El limón y la naranja. Por supuesto, que también es muy de esa época. Servido en cáscara de limón y de naranja. Sí. La casualidad, otra vez. Por favor. Ay, vaya, yo me acuerdo del helado de limón. Riquísimo. Con la tapita. ¿Te acuerdas que lleva la tapita y todo? Me acuerdo perfectamente con su cucharillita para que ya empezase esa conciencia. Un clásico, efectivamente, en los domingos de fiesta. Bueno, pues vamos picando a cuchillo. Juliana, para la lechuga, para la cebollita, el pulpo en rodajas, los mejillones como mucho en dos y lo último de todo, para que no se nos oxide, kaki y aguacate. Perfecto, venga. Hacemos un recuento y tenemos por aquí lechuga romana, cebolla morada, kaki y aguacate. Venga. Qué bien. Maravillosa mezcla. Lime, diría yo. Sí. Y ochentera. Eso es, porque es un gran homenaje. Mira, además estaba pensando yo en una película que se llamaba Cóctel. Ah, sí, hombre. Que además era un caro, claro, también fue un símbolo en los ochenta, bueno, finales de los ochenta. Yo creo que en mi infancia preadolescencia... Por ahí andaría. 88, concretamente. Yo no había ni nacido, o sea que no sé de lo que me hablas. Cierto, es verdad. Tú eres un yogurín. Tú eres millennial. ¿Qué dices? Ponemos gambas y langostinos. A ver. Y ponemos nuestro aliño de salsa rosa. Hay que procurar no pasarse, que no predomine el aliño. Y mira, con un par de las cabecitas que has pelado, Aitana, vamos a extraer el coral y le vamos a poner un poco de sabor a marisco. Oye, pues era uno de los grandes errores de los cócteles de marisco, ¿eh? Cuando bañaban o más bien inundaban todo en salsa. Pues hombre, con los ingredientes que tenemos aquí... Es que es cargarte el plato. ...tiene que tener un aliño como el de una ensalada, simplemente que esté ligeramente embadurnado, pero no que haya una balsa así. Yo creo que para mí esto... Y si falta algo... Dime. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Claro. Que con eso al fin del mundo. Muy bien, ahí lo tenemos. A ver, perfecto. Y vamos a casi emplatar. Nos faltan un par de ingredientes de cortar y ojo que hay ingredientes. A ver, ¿qué son? A ver, porque hay ingredientes que no los lleva el cóctel de gambas y los hemos introducido. Tenemos por aquí una patita de pulpo cocida. Uy, qué bien. Sí, sí, sí. Y también unos pedazos de mejillones como la copa de un pino. Chiquitines, ¿eh? Sí. Veo. Madre mía, qué gustico. Bueno, por los mejillones... También, claro. Vamos a escoger dos pequeñitos. Eso, coge alguno así, Moni, que nos quede bien para la presentación. Y la pata de pulpo. Porque además yo me he quedado al principio con el concepto de cóctel de gambas, que también era un clásico, pero es que este es, claro, un paso más. O sea, que nos ponemos... Nosotros somos de marisco. Vamos a jugar aquí un poco con todo. Estamos actualizándolo, estamos haciéndolo, yo creo que más ligero, más actual a lo que hay. Sí. Ahí está. Y ponemos unas rodajitas de pulpo. Muy bien. Se le puede poner también pescado, por ejemplo. Un lomito de merluza cocido. Pues mira, sí, ¿sabes que esa combinación me ha retrotraído a mí a esa época? ¿A dónde te retrotraí? No, pues a los ochentas. Ah. La aportación de pescado. Pescadito, le va muy bien. Sí, sí. Un pescado blanco con un sabor, por ejemplo, se me ocurre un lenguadito o una merluza. Es verdad, la merluzita. Sí, le iría de maravilla, perfecto. Se van a hacer trozos pequeñitos también. Y la salsa rosa y la merluza también pegan de maravilla. Esta es un poco más y más de caché. Y con todo esto y los huevos, que no se nos olviden. Claro que sí. Por aquí te los acerco. Claro que sí. Bien jugosos. Venga, aquí los tenemos. Pues es el toque que le falta. Esto sí que le va a dar un plus ya total. Muy bien. Y además hechos con la manera de la que hemos hecho. Eso es, jugosos. Bueno, vais a verlo ahora mismo. Lo vamos a ver ahora mismo. Una auténtica maravilla. Mira, mira, mira. Si es que da pena casi. Es que es la maestría, ¿eh? Te voy a decir más. Vamos a poner solo uno y el otro ya veremos qué pasa. Con un poquito de sal, tal vez. Buah, entran solo. Muy bien. Picamos. Y con la yema bien jugosa también es parte del aliño, en realidad. Porque la yema ya veis que es casi como una pomada. Pues sí. Muy bien. Ahí está. Picamos bien finico. Qué alegría cuando te los encontrabas, ¿eh? Los trocitos de huevo también en ese cóctel. Pues ya lo hemos dicho en alguna ocasión. No entiendo por qué ya ha dejado de servirse este plato. Pues como tantos otros de los 80 somos muy de moda. Injustamente, injustamente desaparecidos. Somos muy de moda en la comida y en la vida en general. Hay modas que vuelven, como las chupas de cuero, como los pantalones de campana. Por supuesto. Como las sombreras. Que dices tú, necesidad. Y hay otras que se van sin necesidad. Es verdad. Porque este tipo de comidas es maravilloso y además hay algunas que son muy pesadas, pero como estamos haciendo hoy, se pueden actualizar. Perfectamente. Cambiamos algunos ingredientes. Aligeramos. Mejoramos algunas cosas. Claro. Por ejemplo, con la salsa. Ingredientes que han surgido nuevos y que se han adaptado a nuestra despensa. Pues oye, los traemos, claro que sí. Perfecto. Y vamos a emplatar. Copa cóctel, en vez de la piña, que es un poquito de eso ya, un poquito de moda. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a poner una copa cóctel mucho más elegante. Ponemos ahí un buen carambullo de cóctel de maresco. Ay, eso, por favor. Perfecto. Que rebose. Porque ya que hemos hecho aquí un auténtico dispendio, pues oye, en fin. Vamos a poner en el topping. Los quicos también, fíjate. Ponemos una pequeña muestra de todos los ingredientes que hemos puesto. Sí. Que nos hemos gastado un dinerito, vamos a lucirlos. Claro que sí, que eso se hacía mucho también en los 80. Es verdad. Esto de por favor. Marisco, pero marisco del bueno, ¿eh? Muy bien. Y espérate que no hemos acabado ahí. Vamos a poner un toque muy especial. A ver. Tenemos aquí unos cuantos quicos. Los quicos, que parece una cosa muy surrealista aquí. Los quicos de toda la vida. Me hay tostado. De ver una película o un partido de fútbol y salir a los quicos. Eso es. Pues a mí me encanta para terminar platos como este, en los que no se espera mucho. Le dan un toque maravilloso. Entonces ponemos unos cuantos quicos. El toquecito crujiente. No hemos acabado ahí. Espérate. Ahí va. Que ahora sí que vamos a subir nota. No se vayan todavía. ¿Aún hay más? Tenemos aquí en la nevera. Por favor, redoble tambores que viene. Bueno, sorpresa ahí. Un poquito de caviar de arenque. Si sois amantes del caviar y se os va un poco de precio. El de esturión, como es normal, que tiene un precio muy elevado, hay una alternativa que es el caviar de arenque. Está súper rico. No tiene nada que ver en precio. O sea, que también lo recomiendas. Pues mira. Sí. Para terminar platos de mar. Yo soy muy de caviar. Pues mira. Llámame morrofino. Este caviar, por ejemplo, es muy económico. Se lo puede permitir cualquiera. Y además que se usa en pequeñas dosis para terminar un platito. Bueno, está esto. Está también. Imagino que de otra categoría las huevas de lumpo también. A mí este es el que más se me aproxima el de esturión. O andando a las distancias, por supuesto, que no son lo mismo. Sí, claro. Pero el caviar de arenque me parece súper rico. Pues mira, me quedo yo con la recomendación. Muy bien. Ponemos un poco de brillo. Caviar de arenque. En forma de aceite de oliva virgen extra. A ver, por favor, el toquecito verde. No me digas tú que este cóctel no ha viajado bien en el tiempo. No le ha sentado bien en el paso de los años. Hombre, a este cóctel le han sentado muy bien los años. Cóctel de marisco, nuestro primer homenaje a la cocina de los 80. Cocina olvidada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!